Hola a todos, yo soy Íñigo y hoy os traigo el casco más ligero de la empresa Belra Lácer, el Lácer Genesis. Aquí tenemos el casco Lácer Genesis en su caja, talla M, que va desde los 55 a 59 centímetros. Bueno, abrimos ya la caja. Vemos que tenemos por un lado el casco, viene con unas almohadillas de repuesto, un manual de instrucciones. En varios idiomas. Y una bolsa para poder guardar el casco, cuando no lo estemos usando para nuestros viajes. Vale, una vez que ya hemos sacado el casco de su envoltorio, vamos a examinarlo un poco. Vemos que tenemos aquí en las correas ajuste, un ajuste también aquí para la talla, varias posiciones. A ver aquí, sí, tenemos cinco posiciones para ajustarlo bien a nuestra talla. Y un ajuste aquí de ruedecilla, que va a ser lo que cuando nos pongamos el casco en la cabeza, comprima esta zona de aquí y se nos ajuste el casco a la perfección en nuestra cabeza. Vemos aquí, talla M 55-59. Vemos aquí talla M 55-59 y un peso declarado por el fabricante de 200 gramos. Esta es la versión sin MIPS. La versión MIPS aparte tiene aquí una pegatina que lo indica. La versión con MIPS es la que incorpora esta nueva tecnología para que no nos dé el latigazo cervical si sufrimos una caída. Vemos aquí una tarjetita que nos indica los accesorios que podemos adquirir con el casco. Tenemos como accesorio el láser Aerosel, que aparte de para evitar la entrada de aire en épocas más frías y lluvia, gana capacidades aerodinámicas. Bien, vamos a ver una presentación del casco Láser Genesis. Aquí destaca su ligereza. 190 gramos en la talla más pequeña, la talla S. Ahí podemos ver el sistema de ajuste, el ARS patentado que tienen. Bien, el sistema de almohadillas interior, tanto confort como de competición. La aerodinámica bien ventilada, 8% mejor de rendimiento llevar casco o no llevar casco. Y el sistema Aerosel para protegernos de la lluvia, nieve o barro y para obtener una ventaja aerodinámica. Lo podemos utilizar ahí, pues digamos, en triatlón o siempre que queramos obtener un mejor rendimiento aerodinámico. Y como dicen en Lacer, también es el casco aprobado por los profesionales. Lacer patrocina el equipo Jumbo Visma, que tiene en sus filas a Primoz Roglic, campeón de las tres últimas vueltas a España disputadas, así como Dela y Chulia. Pues bueno, voy ahora a probarme el casco. Vamos a quitar aquí un poco la etiqueta. Vale, y ahora giramos la ruedecilla para ajustar el casco en todo el contorno. Vale, voy a poner aquí. Bueno, pues esto ha sido todo con el casco Lacer Genesis, versión sin MIPS. Hasta otra. Vale, pues esto ha sido todo con el casco Lacer Genesis, versión sin MIPS.